8 sólidos minutos de datos de fútbol, contando ya. El spray que se usa para marcar los tiros libres le costó a la FIFA 120 millones, y el inventor fue un argentino llamado Pablo César Silva. Entre burocracia, abogados, la muerte de grondona e intereses económicos, la FIFA quiso pasar por alto al inventor y contrató una empresa para que lo desarrollara, pero fueron llevados a juicio por Pablo Silva y declarados culpables, motivo por el que tuvieron que pagar 120 millones de dólares, monto que supera por mucho el acuerdo que podrían haber hecho de buena fe desde un primer momento. Ningún entrenador técnico inglés ha ganado jamás la Premier League. El último técnico en ganar la liga inglesa antes de que se llame Premier League fue Howard Swickinson en 1992. Garnaccio contrató dos enanos para su cumpleaños y les puso la camiseta de Messi y Cristiano. El único jugador africano en ganar un balón de oro fue George Weah, y curiosamente es el único futbolista que se convirtió en presidente. Desde enero de 2018 hasta la fecha de la publicación de este video, es el actual presidente de la República de Liberia. Además de esto, fue jugador y entrenador técnico de la selección de su país al mismo tiempo entre el año 2000 y 2002. El jugador Stefan Schwarz firmó un contrato en el cual se aclaraba que si viajaba al espacio perdería su puesto en el equipo. Muchos habrán visto que recientemente se lanzó el primer vuelo comercial al espacio, y de esto se viene hablando desde hace más de 20 años. Él quería estar en este primer vuelo ya desde 1999 y el club se lo prohibió. Plot twist, no estuvo en este primer vuelo. El primer hijo de Cristiano Ronaldo nació 869 días antes que el primer hijo de Lionel Messi. Sorprendentemente este número es exactamente igual para sus padres. Es decir que Cristiano nació 869 días antes que Messi. Padre e hijos se llevan exactamente la misma diferencia de edad. Rodri lleva casi 400 partidos jugados y nunca vio una tarjeta roja. El jugador galés Mark Hughes jugó para su seleccionado nacional y debutó en el Bayern Munich en el mismo día, el 11 de noviembre de 1987. El partido con Gales lo perdió y con el Bayern ganó. Existe un jugador de la selección de Malasia con el nombre Sergio Agüero, y le dicen Kun. Nació en La Rioja, Argentina, y estuvo en la reserva de Rivers y Old Boys, aunque nunca llegó a debutar. En 2015 fichó para un equipo de tercera división de Hungría y luego pasó por varios clubes de Malasia. A fines de 2022 obtuvo la nacionalidad malaya y comenzó a jugar para el seleccionado sudasiático, donde ya convirtió varios goles. Por loco que suene, los tres hijos de Antoine Griezmann nacieron el 8 de abril. Y no, no son trillizos. Nacieron el mismo día, pero de 2016, 2019 y 2021. El arquero con más goles de la historia es el brasileño Rogelio Zeni, con 132 goles en total. Este logro solía ser de José Luis Chilabert con 62 tantos, quien fue el mayor arquero goleador durante varios años. Pero Zeni comenzó a hacer goles sin parar en el Sao Pablo. En 2006 superó Chilabert y en 2011 alcanzó los 100 goles. Mención especial para René Higuita que convirtió 43 goles en su carrera, número que supera incluso a muchos jugadores de campo. Seguramente hayas notado que algunos equipos de Europa, como el Barça o el Bayern Múnich, llevan un parche con la cantidad de Champions ganadas. Pero no todos los equipos ganadores lo tienen. Esto es así ya que para llevar el emblema de honor es necesario ganar 5 Champions League. Pero existe una excepción, y es el Ajax que tiene 4. Y el motivo es que fue tricampeón de la Liga de Campeones en 1971, 72 y 73. La Europa League también tiene este emblema de honor. Y al momento de la publicación de este video, el único equipo que lo lleva es el Sevilla. El jugador que más faltas recibió en un Mundial de Fútbol es Maradona en el 86 con 53 faltas. El segundo es Maradona en el 90 con 50 faltas. Y el tercero es Maradona en el 82 con 36 faltas. Puntualmente este tercer puesto es sorprendente porque Argentina no pasó de fase de grupos. Y recién en el cuarto puesto aparece otro jugador que también es argentino. Ariel Ortega en el 98 con 30 faltas. Ronaldo Nazario, Val Nisselroi y Gabriel Batistuta nunca ganaron la Champions League. Hasta 1981 la victoria de la Liga Inglesa daba solo 2 puntos en vez de 3. Pero conforme el fútbol se iba profesionalizando, las estrategias comenzaron a centrarse más en no perder antes que en ganar. La FIFA, preocupado por el ritmo de los partidos, cambió a 3 puntos la recompensa por victoria a pesar de las opiniones de sus detractores, quienes argumentaban que un equipo se volvería muy defensivo luego de hacer un solo gol. Las estadísticas demuestran que la modificación fue positiva. El espectáculo se volvió más interesante y el número de empates se redujo, mientras que la cantidad de goles por partido se mantuvo prácticamente igual. El primer torneo oficial de la historia del fútbol se jugó en 1888 y el primer gol lo metió Gerson Cox para el Aston Villa, pero en contra. Messi, Cristiano, Ibrahimovic y Luis Suárez anotaron goles en cada minuto de un partido de fútbol. Según algunas fuentes, estos jugadores que ves en pantalla también lo lograron, pero no pude encontrar información concreta que lo confirme. Decime en los comentarios si existe alguna fuente fiable. En 2010, Banfield alcanzó el número 17 en el ranking mundial de clubes. En 2011, Vélez llegó al puesto 3 y Lanús en el 2014 llegó al puesto 4. Los tres equipos contaron en su formación con el tanque Silva. Mario Balotelli es el único italiano en ganar la Premier League. Cristiano Ronaldo es el jugador que más goles le ha hecho a Neuer a pesar de nunca haber jugado en la Bundesliga, con un total de 10 goles en 9 partidos que incluyen dobletes y un hat-trick. En 1996, José Francisco Molina debutó en la selección española como extremo izquierdo cuando en realidad era arquero. Esto se dio así luego de una lesión y la falta de jugadores en el banco español. El propio equipo improvisó un cambio en el número de una camiseta, convirtiendo el 18 en un 13. Jugó con medias y pantalones de arquero y hasta tuvo una ocasión de gol. Obviamente, estamos hablando de un partido amistoso. Javier Mascherano marcó más goles en la Copa América 2007 que en las 8 temporadas en el Barcelona. Hasta 1970, las tarjetas amarilla y roja no existían. Antes de eso, los árbitros amonestaban verbalmente o a través de gestos, de forma que los jugadores eran advertidos o expulsados sin ningún elemento visible. Hasta que en los cuartos de final del Mundial de 1966, el árbitro amonestó a Charlton sin que los jugadores, el cuerpo técnico o los espectadores se den cuenta. Motivo que originó protestas formales por partes del seleccionado inglés y posteriormente se procedió a imitar los colores de un semáforo para indicar precaución con amarilla y peligro, es decir, expulsión con roja. El primer jugador en recibir una tarjeta amarilla en la historia fue el soviético Kaki Asatjani en el Mundial de México 1970 y la primera roja en un Mundial, Carlos Castli en Alemania 1974. Philippe Blanc pasó un año completo sin cometer una sola falta. Es... defensor. Messi es el jugador con más faltas recibidas en un partido de la Champions League con un total de 11 contra el Real Madrid en la semifinal de 2011. Pero algo de lo que poco se habla es que no es el único. En 2021, Christian Pulisic también recibió 11 faltas en un solo partido. Hungría es la selección de fútbol que metió más goles en un solo Mundial con un total de 27 goles en 1954. También es la selección con más goles en un solo partido del Mundial con 10 goles frente al Salvador en 1982. Pero a pesar de tener semejantes récords, nunca fueron campeones del mundo. Marcelo nunca jugó una Copa América, ni un solo partido. Algunos futbolistas usan intencionalmente las medias rotas. Esto es así ya que en algunas ocasiones las medias nuevas pueden generar molestias, disminución del rendimiento y hasta calambres. Motivo por el cual le hacen cortes en la parte trasera. Esta modificación del uniforme no incumple ninguna regla. Solo un pequeño porcentaje de los espectadores se suscriben al canal y es completamente gratuito. Así que si querés apoyarme, suscríbete al canal y déjame un comentario. Yo soy Nalzar y espero verte en el próximo video.